Bienvenidos al Museo Nacional del Ecuador. Hoy vamos a comentar esta obra de Rafael Troya, un artista que es parte de la colección nacional. Se llama Vista de la Cordillera Oriental de 1874 y que tiene como protagonista el Cotopaxi. Esta obra es bastante importante e interesante porque es parte de una colaboración que este artista hace con el geólogo alemán Alfonso Stuberth. Stuberth viene con Reitz en 1868 a Latinoamérica por un periodo de nueve años aproximadamente a estudiar las formaciones geológicas de Latinoamérica. Y en ese trabajo, en este proceso llega al Ecuador y en el Ecuador está dando un proceso bastante interesante. Está como presidente Gabriel García Moreno y Gabriel García Moreno está impulsando varios proyectos científicos, está creando la Escuela Politécnica y hay toda esta apuesta por crear también un discurso del Ecuador diferente. Muchos investigadores llaman a esta la narrativa del paisaje. Hay un intento por crear otras narrativas y entre esas la narrativa del paisaje. Una de las grandes expertas, de hecho, sobre la narrativa del paisaje en la construcción de lo nacional es justamente la bisnieta de Rafael Troya, Alexandra Kennedy, que ha hecho un importante estudio sobre este artista y sobre otros artistas de este periodo y sobre el paisajismo en Ecuador. Ecuador tiene una importante tradición de paisajes, de paisajista. No solo, y claro, desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Y cuando hablamos de tradición de paisajes estamos pensando no solo en pintura, sino también en fotografía, en la poesía, ¿no? En medios creativos que se han preocupado por capturar o dar una imagen de la naturaleza. Al final, el paisaje justamente se trata de eso, ¿no? De una teatralización de la naturaleza, de construir una imagen sobre lo natural. Y claro, estas imágenes a veces no necesariamente son exactas, ¿no? O sea, si bien en algunos casos hay una voluntad de generar una imagen científica, también hay imágenes que se desprenden de eso, ¿no? Y que nos da unas miradas mucho más personales, ¿verdad? De esa naturaleza, ¿no? En algún momento leía alguna descripción sobre qué suponía el paisajismo, ¿no? Y decía que era justamente este sentimiento de querer reconciliarse con una naturaleza de la cual hemos sido, de alguna manera, hemos estado abruptamente alejados, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que los volcanes, ¿no? En esta tradición paisajística local, juegan un rol importantísimo, juegan un rol protagónico porque los volcanes, de alguna manera, suponen eso, ¿no? Son muy imponentes por su grandiosidad, ¿no? Por su... pero también... y suponen también una serie de... hay una serie de... suponen un referente también mitológico, ¿no? Pero también son este elemento de la naturaleza a la que tememos porque suponen también una amenaza, ¿no? Entonces, los volcanes vienen a ser como el gran protagonista de esa tradición paisajística, incluso hasta la actualidad, ¿no? Solo hay que pensar en la cantidad de fotos que tenemos sobre los volcanes del país que aparecen en Instagram o en diferentes medios, ¿no? Pero bueno, este cuadro tiene varias cosas, como les decía, es un cuadro que se... que es parte de esta colaboración. Estúbel, cuando llega, a través de García Moreno, contrata a Rafael Goya para que lo acompañe en esta expedición, una expedición que va a marcar mucho a varios intelectuales de este periodo. De hecho, Juan León Mera le dedica todo un canto a esta expedición que hace Estúbel. Entonces, por eso es un cuadro bastante interesante porque de alguna manera recoge, ¿no? Este evento, pero también tiene estos elementos que, como esta chica, ¿no? Que está aquí, que está haciendo como hilando lana de oveja, ¿no? Que me parece muy, muy, muy interesante. Y que también damos cuenta, o sea, que nos da cuenta de ese interés también que hay en la época, pues no solo por conocer la naturaleza que nos rodea de forma científica, sino también por tratar de entender o mirar ciertas costumbres, ciertas prácticas, ciertos oficios y cierto tipo de población que está ocupando el territorio. Bueno, les esperamos, esperamos que, contamos con su visita, esperamos que nos sigan en nuestras redes para conocer cada día más detalles sobre las obras que les guarda el museo, sigan visitando nuestro canal de YouTube donde estaremos poniendo justamente estos videos. Bienvenidos al Museo Nacional Nueva Norte.